¿De dónde de repente se oscureció todo? ¡Oh, qué bien es el lugar! Lo que estás viendo ha sorprendido a los habitantes de este país. Algo totalmente inusual en la zona. Se ha oscurecido todo, producto de la llegada de esta tremenda nube de polvo. Te vamos a contar los detalles, no te pierdas la información del canal. Vamos a actualizar la información de Japón y vamos a ver las misteriosas luces que aparecieron durante el terremoto. El día se vuelve noche en Diego de Almagro, impresionando a los lugareños. Se trata de una impactante y sorpresiva tormenta de arena que ocurrió en Diego de Almagro, ubicada en la región de Atacama, Chile. Esto ocurrió durante la tarde de este jueves. Se trataría de un inusual fenómeno registrado en la comuna de Diego de Almagro. A través de las redes sociales, los usuarios compartieron los registros de este evento. También desde el municipio de Diego de Almagro compartieron imágenes de la tormenta de arena, asegurando que se trató de un hecho muy poco habitual. También informaron que se encuentran realizando un comité operativo de emergencia para poder analizar esta situación y ver cómo se encuentra la comunidad, ya que habrían algunas viviendas afectadas y postes caídos. La UNEMI ya había decretado una alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó y Tierra Amarilla debido a tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde y noche de este jueves 17 de marzo. Recordemos también que ese sector estuvo afectado por lluvias e incluso el aeropuerto de Calama colapsó. Estuvimos informando de eso hace unos días atrás. A través de las imágenes se puede apreciar cómo el polvo y el viento afectó a la ciudad reduciendo importantemente la visibilidad y dejando todo como un color cobrizo. Y a raíz también de esta tormenta, el municipio recomendó a los ciudadanos permanecer en sus viviendas, evitar salir si no es estrictamente necesario y pidió también no conducir para evitar cualquier tipo de accidente de tránsito debido a la escasa visibilidad. A través de los medios de las redes sociales, la gente manifestaba la preocupación por lo que estaba ocurriendo. En varios de los videos, incluso gente se llamaba por teléfono para que salieran de sus viviendas a observar esto que estaba ocurriendo que les parecía increíble. Vemos como todo se fue volviendo prácticamente de noche. Tuvieron que encender las luces, ya que esta tormenta llegó de forma inusual al sector. Observamos esos cielos color cobrizo. Recordamos que también te habíamos hablado que había sucedido algo similar con la Calima en España. Estamos revisando lo que está ocurriendo a nivel general. A nivel planetario, se están dando fenómenos bien extraños también, que suelen ser insólitos. También, si bien muchos de estos fenómenos son normales, como lo dicen los meteorólogos o los expertos, lo que sí traen es que siempre son más potentes. Cada vez van siendo de una característica que les llaman histórico. Nunca has antes visto decir si llueve, la lluvia es mucho más fuerte que la que ocurría hace otros años. Las tormentas, asimismo, lo van manifestando. Empiezan a llegar con más fuerza que como lo hacían antes. Y no solo ocurrió esta tormenta de arena en ese lugar, ya que de acuerdo con la información que entregó la ONEMI de Atacama, se desarrollaron también precipitaciones intensas que fueron acompañadas de granizos en la localidad de Inca de Oro, que también es perteneciente a la comuna de Diego de Almagro. Sumado a esto, se registró esta tormenta de arena, que tuvo una extensión que afectó a toda la comuna y además su severidad no podrá ser superada. La dirección meteorológica de Chile mantiene su aviso meteorológico por probable desarrollo de tormentas eléctricas durante la tarde y la noche de este jueves 17 de marzo en el sector norte de la región de Atacama. En el norte del país han habido cortes eléctricos, también aluviones en las zonas mineras, por lo tanto se pide precaución a la gente que circula por las zonas. Estamos totalmente aislados, 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 parece que una semana, no, se viene un aluvión, se está viniendo un aluvión en estos momentos, bueno, no buses nuestros, pero se hace ya imposible salir o entrar a la mina, vamos a ver qué se va a hacer, se está viniendo un aluvión. Algo viene bajando, pero muy feo. ¿Y es como todo eso? Sí. Yo no me voy a mi casa. Este fenómeno se observa en Chile, Magallanes, cercano a la Antártica. Ahí están las olas del mar, como ustedes ven, congeladas. Tres soles que se observaron allá con este fenómeno óptico, llamado para helio. Una imagen realmente impresionante que se pudo observar con estas olas congeladas como ustedes ven allí. Impresionante. También en Ecuador observaron esto en el cielo, una nube iridescente, impresionando a varias personas que transitaban por esas calles. Ahí está el video. Realmente impresiona los fenómenos que están ocurriendo en los cielos. Cuatro fallecidos y 200 heridos habría dejado el terremoto en Japón, terremoto que estuvimos comentándote el día de ayer. En primera instancia se habló que no causó daños, sin embargo, como ustedes ven, provocó algunos desastres en sectores. Millones de hogares quedaron sin energía eléctrica, producto de este 7.4. Como ustedes están viendo, algunas calles quedaron dañadas, fueron reparadas rápidamente. Un terremoto que dejó heridos y lamentablemente fallecidos. El día de ayer, 16 de marzo, así dejó el terremoto algunas viviendas. Por lo mismo, hay varios heridos y muchas viviendas dañadas también. Esto ocurrió frente a las costas de Fukushima. Ahí vemos más edificios que resultaron con daños. Este video que estuvo circulando, se observaban una especie de luces que salieron mientras transcurría el terremoto, lo que llamó la atención de varias personas. Algunas explicaciones científicas serían de que esto podría tratarse del choque de las placas. Pero mirando bien y observando la pantalla acá, si miran y observan esa zona, cómo aparece esa luz y luego esa otra, es bien curioso. Pero observando bien, da la sensación de que tal vez es alguna gota de rocío que cae en la cámara. Mirando y observando bien el video, da esa sensación. Pero también hay energías que salen por diversos lugares. Ahí queda a tu criterio qué puede ser todo esto. Deja tu opinión. Prestar atención también con el reporte sísmico. Siguen las réplicas en Japón 5.1, 5.2. También los movimientos en China de 5.1. Zona de India 5.3. Mucha actividad sísmica en la zona de California, así que atención con la falla San Andrés. Empiezan a moverse las zonas que le habíamos dicho. Ecuador 4.2. También se mueve la zona de Chile 4.1 y Quique. Argentina 4.4. Sismo reciente en la zona de lo que es la isla Ascensión 5.5 de magnitud. Y sismo también en la zona norte, dorsal norte, mesoatlántica norte. Ahí tenemos actividad sísmica hacia el Caribe, sismos menores, pero constante, sobre todo en la zona de lo que es Puerto Rico, a estar pendientes. Se siguen moviendo muchos sectores de Estados Unidos. Hay que estar atentos allí. Y como vemos, también hay actividad sísmica hacia la zona de lo que es en este caso Irán, un 5.8 y un 4.5 sería la réplica. A estar atentos los países, tanto Chile, Argentina, Perú, Bolivia, como habíamos dicho el día de ayer, se sigue manteniendo la alerta en la zona de Estados Unidos, México, Centroamérica, por la otra actividad sísmica que se había desarrollado y que lo explicamos en los videos anteriores. Así que revísenlo y chequenlo para que estén al tanto de las advertencias y alertas sísmicas que entregamos también para el Caribe y otras zonas. Comparte por favor el video para que te mantengas al tanto de lo que está ocurriendo a nivel global.